Música Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Como habitualmente lo hacemos, hoy tenemos una invitada muy valiosa. Abogada bolivariana, especialista en Derecho Procesal. Después estudió por fuera del país una maestría y es hoy socia y propietaria directa de una gran compañía de abogados en Antioquia. De manera que le damos un cordial saludo a María Isabel Giraldo Ángel. Muchas gracias Antonio y al Pensamiento al Aire por invitarme a esta charla y a ustedes audiencia por acompañarnos. Es muy importante que la audiencia entienda que hoy en las circunstancias específicas de Colombia el tema del abogado, consultor de empresas y asesor de las mismas es muy importante para quitar los miedos y temores que hoy existen en Colombia. De manera que háblenos un poquito de su vida profesional, María Isabel. A ver Antonio, yo regresé de la Facultad de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana cuando tenía su sede todavía en la playa, en el centro acá en la ciudad de Medellín. Salí muy rápido, trabajé un año con el doctor Enrique Gaviria como dependiente, después estuve en una gran firma de abogados donde hice toda mi trayectoria de vida. Trabajé ahí 16 años y con el doctor Ignacio Sanin Bernal. Trabajé con él 16 años, aprendí la verdad, pues todo lo que soy hoy en día se lo debo a él. De allí, cuando estaba con él, yo ya hacía parte de algunas juntas directivas de grandes empresas de acá de Medellín, estuve con la farmacia Pasteur, estuve en Soya, en Provinza, en fin, un sinnúmero de empresas la verdad. Y me empezó a picar ese temita de que a ti te invitan como abogado a estas juntas directivas, pero en las juntas directivas se habla de planes de inversión, de proyectos, la TIR, la BAN, y el abogado en realidad no está preparado para eso. Entonces, dije yo, no, yo lo que tengo que estudiar es administración de empresas, pero la verdad que hacer esa carrera completa no era necesario. Pero le surge esa inquietud también cuando estaba en un avión, ¿cómo es esa anécdota? Mira, que estaba en un viaje a Bogotá tal vez y en la revista del avión apareció una propaganda de MBA en la Universidad de Miami y en habla hispana. La verdad es que yo le he luchado mucho el inglés, ya había hecho varias salidas del país para estudiar inglés y siempre llegaba con My name is María Isabel Giraldo, I am a lawyer, I'm from Colombia, I live in Medellín, pero a mí me hablan y yo, la verdad, me quedo muy perdida. Entonces dije yo, este es el programa que yo necesito. Pero miren la audiencia, ella se me adelantó porque hizo cinco viajes por el mundo a regiones lejanas para ver si aprendía inglés y no fue posible. Donde llegaba, por lejos que me fuera, siempre había la manera de encontrarme un colombiano, pero siempre me encontré un colombiano. Entonces fueron unos viajes bien interesantes, la verdad. Yo soy casada, tengo dos hijos y el plan de familia que habíamos hecho, el programa era que a mí me respetaban un mes al año para que yo saliera a hacer ese viaje de aprendizaje. Entonces... Bueno, pero estudiaste administración. Estudié. En Estados Unidos, pero en español. En la Universidad de Miami, la verdad, el requisito era saber leer en inglés, pero las clases eran clases en español. Una ventaja inmensa. Pero un programa hermosísimo, además, la universidad muy estructurada, recibía alrededor de cuatro personas por países. Estaba hecho solamente para latinos ese programa. Yo tuve la... digamos, eso me abrió verdaderamente el mundo, ese programa. Estaban cuatro personas de República Dominicana, cuatro personas de Venezuela, cuatro personas de México, de Perú. Los colombianos éramos, digamos, como la manada. Éramos ocho colombianos. Todos bogotanos y yo la única paisa. De esa experiencia quedaron grandes amigos. Entonces, cuando yo fui a mi primer módulo, porque era un programa que se hacía en dos años y medio... María Isabel, el primer mensaje que uno le puede decir a nuestros seguidores. Todo se puede hacer, todo se logra, pero hay que ponerle interés, ¿no? No, ganas, ganas, Antonio, es lo que uno necesita. Y con eso... y ganas y pasión. Montaste una compañía que se llama Giraldo Ángel. Giraldo Ángel Asociados. Hoy en día fuimos creciendo paulatinamente. Hoy en día tenemos la sede principal en Medellín y sede en la ciudad de Bogotá. Pero prestamos servicios a empresarios y más que empresarios, familias empresarias en todo el país. Tenemos algunos clientes en Santa Marta, en Valledupar, en Cali, hasta Pasto de Idoadar. Con una familia muy grande, muy bella, que tienen allá una empresa de gas. Estupendo. Bueno, en este tema, vamos a... María Isabel, aquí hay dos cosas que debemos analizar. La primera, hoy el empresario colombiano tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Bueno, la verdad no solo el tema de la pandemia, sino un país como el nuestro, que yo creo que nosotros y el mundo se sorprende de lo resiliente que hemos sido, pero nos ha tocado vivir muchas cosas. Y digamos que ahora, pues el empresariado sobre todo, le teme mucho a la posibilidad de que se monte una izquierda, sea en algunas ciudades o eventualmente en el país. Y eso desestabiliza. Desestabiliza aquí, desestabiliza en cualquier otro país. Y más este que ha sido un país de, digamos, más guiado para la derecha que para la izquierda. Te interrumpo y tienen miedo, quieren sacar sus dineros, quieren sacar sus negocios para otras partes. ¿Cuál es la verdadera dimensión de ese problema? Bueno, es un... más que problema, yo lo que creo es que, pues, la gente que puede y que tiene, querrá tener como una patica afuera, por si aquí algo se desordena, pues, si se pueden ir, puedan moverse y tengan un colchón o un soporte. Si es del caso de iniciar una vida diferente en otro lugar, pues lo puedan hacer con cierta holgura o como vida. Pero no es muy triste que nosotros, los colombianos, estemos pensando que porque hay dos o tres ciudadanos que dirigen las ciudades de Colombia a través de la izquierda, ya se van a apoderar de este país. Pues no, pues no. No, no, es que hay que ser optimistas, hay que pensar, finalmente somos una democracia y creamos la democracia. Pues si finalmente eso llegase a pasar es porque hay una cantidad de ciudadanos y de gente que creen en ese proyecto y lo que tendrá que haber es un conjunto de otros ciudadanos haciendo el trabajo para que las cosas sigan funcionando como hay. Yo creo que hay que ser desoptimistas, hay que pensar que los negocios y las empresas son necesarios, son los que le dan movilidad, vida al país, empleo. Es que Colombia es un país de casi 50 millones de habitantes. Eso es verdad, pero además sin empresarios no hay país. La gente o los que están sin empleo y algunos de la izquierda dicen que hay que generar más empleo, pero es que los únicos que han generado empleo en este país son los empresarios, son los hombres que le han aportado siempre la democracia. Yo quisiera ver el primer empresario de izquierda que haya generado empresa. ¿Usted lo conoce? Digamos que debe haber con seguridad, porque también tú los ves bien vestidos y con sus recursos, o sea que empresas hay y la oportunidad está para todos. Yo lo que digo es que han vivido desde el gobierno. Muchos con seguridad. Y hoy acuérdense ustedes, y no la voy a meter en calzas prietas, un congreso de la república con exguerrilleros que asesinaron, recuestraron, violaron, extorsionaron y no ha pasado nada. Eso sí es triste para este país. Pero volvamos al tema empresarial, María Isabel, y que no sea este, sino para hablar de cosas buenas. De eso se está. Ese tema de los empresarios, ya lo dijimos, se preocupan. Hay que quitarle la angustia, hay que decirle que hay que producir ese empleo, ¿no? Así es, así es. La idea es seguir para adelante, pensar en que el éxito es posible, tenemos las herramientas. Un empresario finalmente lo que tiene es un esquema de producción de bienes o de servicios que el resto de la comunidad necesita. Y para producir esos bienes y esos servicios, pues obviamente se nutre de otra herramienta, que es un talento humano, que ahí está dispuesto y que no podemos dejar caer, porque si vimos las cifras del DANE de la semana pasada, digamos que las cifras de desempleo, obviamente por un tema de pandemia que no es culpa ni de este gobierno, ni del anterior, ni de nada, porque es una situación que cogió al mundo por sorpresa y fuera de base, pues se ha intentado sostener mucho el empleo, pero eso no es fácil, porque es que los empresarios tampoco es que tengan un colchón para sostener un andamiaje sin producir o sin compradores. O sea que... Me quitaste una inquietud que tengo aquí hace rato, y es que el empresario realmente no tiene mucha caja, ¿no? El colombiano. No, no se tiene caja, porque es que la caja de los negocios es... Que el negocio esté en marcha, que esté produciendo, el empresario se endeuda, depende que le compren, le paguen, fíjense que aquí las carteras incluso, pues con pandemia ni se diga, pero en una época sin pandemia ya estaban llegando carteras, no a 90 días, sino se veían carteras incluso de 180 días. Claro que ahí hubo la ley que nos favorece al pequeño empresario que le paguen en 60 días, ¿no? 60 o hasta 30 días. Es que una cosa es que lo digan, otra cosa es que en realidad haya la caja para pagarle al empresario en ese tiempo. Muy bonita la ley y todo, pero vamos a ver si se puede hacer uso de ella. Entonces, el empresario colombiano no es un empresario económicamente fuerte, con excepciones, ¿no? Entonces, después de cuatro meses que hemos tenido de pandemia, cinco meses fuertes, están muy apodreados. ¿Cómo va el panorama de esos empresarios? Apodreados sí, pero con mucho optimismo y muchas ganas. Entonces, yo creo que estas noticias de que se abre por fin el tema de la cuarentena, que muchos epidemiólogos y médicos han dicho, pues, se entiende el tema económico, pero ojo que es que el coronavirus no se ha ido, estamos en las mismas, hay que mantener la distancia, hay que mantener el lavado de manos, hay que usar el tapabocas, no nos podemos perder de eso. Y el empresario, hágale para afuera, hay que estar. Yo sé que hay sectores que a los que les dio más duro que a otros, el tema de pronto restaurantes, discotecas, bares, obviamente son más golpeados porque son áreas de mucho más peligro y el hecho de que les digan ahora, salgan y abran, no significa efectivamente que van a salir a vender lo mismo que vendían antes y más cuando incluso muchos de ellos, con cinco meses cerrados, pues ya no van a abrir, ya cerraron, su andamiaje ya no existe. El tema de los arriendos es otro asunto bastante golpeado también. En los edificios ya se empiezan a ver desocupaciones de metros cuadrados bien grandes, pero pues como dicen por ahí, en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos, o sea que lo que hay que aprovechar ahorita, aunque suene muy trillado, es innovar, es salir, es reinventarse de alguna manera, encontrar otro tipo de actividades que sean las que, pues las que sí, yo me imagino que ahora los que venden elementos de aseo y bioseguridad, alimentos, no son empresarios que tengan problemas y de pronto incluso se abrió un campo grande para muchos. La verdad es que la experticia mía y de mi firma, acompañando a empresarios, digamos que los que llamamos como empresarios de familia, empresas de familia, ha sido muy bonita. Finalmente yo creo mucho en ellos porque el empresario de familia tiene todo para ser exitoso porque es que lo hace por convicción, es una idea que surgió en algún momento, es la que quiere desarrollar, lo apasiona y fuera de eso ve que es de donde tiene esa idea, es donde sale como toda la calidad de vida para la familia que está creciendo y que está naciendo. Muy bien, yo comparto con usted ese entusiasmo y el empresario también quiere continuar con su actividad porque de eso depende de su familia y su vida, pero hablando un poquito del tema de metros cuadrados cerrados en edificios, yo creo que aprendieron también muchos a no tener oficinas, sino que el trabajo en casa sirve, ¿no? No, Antonio, es que esto va a cambiar, yo alguna vez hice un comentario, yo espero que este cambio sea más para bien que para mal, pero nos deja unas lecciones increíbles y en realidad yo creo no, he visto empresas que se movían en 250 pisos enteros de oficina reducidos a 60 o 100 metros cuadrados y con su personal todo en casa. Simplemente lo que hay que hacer es obviamente apoyar a ese personal, mantener ese talento, que tengan en su casa un espacio adecuado, buenos escritorios, sillas cómodas, pero nos cambió la manera de verlas con la manera de trabajar, nosotros mismos, es que por decir algo yo creo que yo viajaba a Bogotá todas las semanas dos o tres días y es como usted sentía que eso era imposible no hacer ese trabajo si no estaba cara a cara, frente a frente con esta persona, no. Habrá reuniones que deberán seguir haciéndose, que en ese face to face que es importante, pero también se puede hacer sin estar ahí, se nos facilitó la vida, es que este tema tecnológico, Antonio, la digitalización, esto es la nueva transformación. Mire, es que sin duda alguna, si no hubiéramos tenido hoy el Zoom, el PIN, todas estas herramientas, estaríamos fregados. Estaríamos fregados. La crisis llegó en un momento que había un poco más de tecnología. Y nos dio tiempo, digamos que el primer mes o el segundo mes de la pandemia pudo haber sido algo caótico, al tercero ya estábamos todos medio organizándonos. Se ha hablado mucho también en estos días de la resiliencia, y todo es resiliencia y cómo nos acomodamos, nos adaptamos a la nueva, a esta nueva realidad, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que Medellín es una ciudad de resilientes. Aquí hemos vivido de todos y el empresario antioqueño y el, y la familia antioqueña es una familia resiliente. Basta con ver aquí. Eso es verdad, el paisa, y no reniego de Colombia entera, no puedo hablar de la gente porque cuando vamos a los lugares también hay gente muy valiosa, pero esta tiene esa característica desde el más pobre hasta el más pudiente, siempre tiene esa fortaleza de transformar la vida. De transformar la vida y el empresario ni se diga. Yo como les comentaba ahorita, esa oportunidad de trabajar con familias empresarias es muy bonita. Usted se encuentra de todo al lado de esa idea. Y las empresas familiares tienen muchos problemas porque son muy emocionales, porque se trabajan muchas relaciones. No es lo mismo cómo el padre se comunica con su hijo, a cómo lo hace con su hija mujer, o si son hermanos tienen otra serie de comunicaciones diferentes, o el tío con el sobrino. Y toda empresa arranca con una idea de un gestor, de un empresario, de un fundador, y mientras él esté, todo nos funciona relativamente perfecto. Pero hay que prepararse a esa transición que tienen hoy las empresas de familia. Con pandemia o sin pandemia, no solo para pasar de una generación a otra, sino también en ese tema emocional, pero también en ese tema nuevo de globalización y en ese tema nuevo ahora de digitalización. Los retos son gigantes. Usted se me metió al tema de empresas de familia. ¿Cuántas empresas de familia hay en Antioquia? ¿O aún en Colombia? La Superintendencia de Sociedades hizo un estudio hace como siete años, porque tenemos una situación que no es solo de Colombia, sino del mundo, y es que en realidad las empresas de familia no las tenemos definidas, que es una empresa de familia. Entonces la gente siempre te contestará. Aquellas donde más de la mitad de su capital esté en manos de una sola familia. Digamos que es una manera de identificarlas. Pero cuando tú creas una empresa en Colombia y vas y la registras en la Cámara de Comercio, tú no tienes que señalar una casilla donde diga si eres empresa de familia o no lo eres. Entonces la Superintendencia sacó una encuesta y la repartió en las empresas que tienen que brindar información a la Superintendencia de Sociedades. 4.800 empresas contestaron que sí eran empresas de familia, porque el cuestionario arrancaba. ¿Se considera usted empresa de familia o no? Si usted achaba sí, tenía que contestar como otras 80 preguntas. Y si contestaba no, pues se acabó el cuestionario. Entonces se queda uno sin saber si fue de pereza que muchos no dijeron que eran de familia. Sin embargo, con esas 4.800 empresas que dijeron eran de familia, se hizo un trabajo bien bonito. Y se empezaron a hacer estudios como para ver, bueno, y estas que están en funcionamiento, cuál ha sido la clave de su éxito. Si tienen temas de gobierno corporativo, si tienen temas de protocolos de familia. Y muy poquitas lo tienen. Y se empezó a volver una moda entonces el asunto de los protocolos de familia. Muy bien. Eso digamos que es cierto. El protocolo de familia es una modalidad que tienen las empresas, pero realmente los protocolos de familia funcionan o no. Antonio, funcionan sí, siempre y cuando esos protocolos de familia sean construidos con la participación de esa familia empresaria completa. Y sirve también siempre y cuando, lo que yo llamo coloquialmente, como que le pongamos los dientes adecuados a ese documento. O sea, que en realidad sea un documento donde, si usted incumple una de esas reglas, tenga una consecuencia. Puede ser una consecuencia económica como una sanción de tener que pagar una suma de dinero o incluso una sanción grande como expulsarlo de la compañía. De esa manera los protocolos funcionan. Funcionan porque en Colombia está permitido, por Código Civil, artículo 1602, hacer acuerdos que sean legales. O sea, y todo lo que está legalmente permitido, yo lo puedo firmar en un documento privado de acuerdo. De tal manera que yo confío mucho en este tipo de acuerdo de voluntades de familias para que se fijen como reglas claras, se fije un propósito para dónde es que va esto. Hoy que está el fundador y mañana cuando ese fundador no esté. Y que se fijen esas reglas incluso de transición. El tercer mensaje que yo diría aquí hoy es que ese protocolo de familia debe surgir de la concertación y del acuerdo, no de la imposición. Exactamente, Antonio. Ahí cambiamos el panorama, ¿cierto? Cambiamos todo el panorama. Por ahí tengo una anécdota, creo que le tocó a usted también, de un gran presidente de una compañía que apegaba a su cargo y diciendo que fuera de él no había nadie más en este país que pudiera manejar esa empresa. Casi que se inventó que si fulano de tal, un personaje muy importante, aceptara ser miembro de la empresa, él renunciaba. ¿Cómo fue esa historia? Esa historia fue, les digo que hubo que perseguir alrededor de cinco años continuos cada año la misma llamadita a este personaje. Doctor, por favor, ayúdenos y sea usted presidente de la junta directiva de esta compañía que lo necesitamos a usted en esta junta directiva. Al quinto año nos aceptó. La verdad es que no había dicho no porque no le gustaba la empresa o no quisiera, sino que era un personaje bastante ocupado y con otros compromisos y nosotros tenemos un límite para ser miembros de junta directiva de hasta cinco. Entonces, pues obviamente ya estaba ocupado en otras juntas directivas y dejar una para pasarse para acá no fue tan fácil, pero la verdad es que la vida de esa compañía cambió cuando se logró montar una junta profesional, una junta independiente. ¿En ese momento ese gran gestor, dueño de la compañía, cedió? Sí, señor. Se hizo a un lado y creo que no se arrepiente. O sea, lo manejó muy bien de ahí en adelante. ¡Qué maravilla! Son ejemplos que salen bien, pero hay otros que no. ¿Un ejemplo el que no ha salido bien? No, lo que pasa, Antonio, es que tú llegas a las empresas de familia y encuentras situaciones de todo. En alguna oportunidad una compañía nos pide el favor de que los asesoremos y los acompañemos en hacer como una reingeniería de empresa y en montar su gobierno corporativo. Y cuando tú llegas te das cuenta que eran nueve hermanos, los nueve hermanos todos con un puesto diferente en la compañía, todos se ganaban lo mismo, voy a decir una cifra cualquiera, 22 millones de pesos. Entonces cuando tú entras es a llegar a decir, no, espera un momentico, además que desmotivas al que de verdad estudió, está en la gerencia financiera y se gana lo mismo que el mensajero. Al final tampoco va a ser bien el trabajo de gerente financiero y pasa mucho. Ese es uno de los trabajos tuyos preferidos. Ese trabajo de protocolos de familia y asesoramiento a las empresas de familia. Sí señor, todo este tema de gobierno corporativo, el tema de protocolos, acompañarlos incluso como a ubicarse hoy en día, usted dónde está, qué se imagina eso después de usted, cómo lo quiere tener, en manos de quién se imagina, qué es lo que quiere hacer con eso, en eso lo acompañamos. ¿Es posible que muchos señores no cedan el puesto hasta que se mueren? Ok, y ahí empieza otra guerra, ¿no? Difícilmente llegan a la tercera generación. En la primera generación son muy prósperas y difícilmente llegan a la segunda. En Colombia tenemos unos ejemplos muy hermosos de los que medianamente se puede hablar porque han sido generosas en su información de cómo hicieron para lograrlo. Una empresa como Carvajal, son empresas de familia que tienen sus protocolos y sus temas de gobierno corporativo muy bien formados. Otra empresa, ejemplo, es Losería Colombiana. Ese ejemplo, son empresas de más de 100 años que hoy en día, en temas de miembros de familia pueden ser más de 150 personas y son empresas funcionales y de pronto la familia hoy en día ni siquiera está toda vinculada a la empresa en puestos dentro de esas compañías. Pero eso no significa que no entienden, conocen el negocio y sirven y funcionan como auditores de esa nueva administración que tienen hoy en día, administraciones que son hoy terceras personas independientes tanto en sus juntas directivas como en sus gerencias. Obviamente habrá miembros de ellos ahí o puede que sí o puede que no, pero están enterados porque tienen unos órganos de gobierno de familia que son la Asamblea de Familias, son el Consejo de Familia. Algunos llegan incluso a tener lo que se llama un veedor porque lo que hacen estos acuerdos es proponer unas reglas de conducta y fijar el mecanismo de conciliación cuando hay diferencias. Y les digo que entonces los negocios y quienes están al mando de esos negocios pues se pueden dedicar efectivamente a hacer producciones de calidad y a salir y vender y comercializar y no estar pendiente de esas luchas familiares internas. Ese tema de hermanos es muy difícil, ¿no?, cuando todos están metidos ahí. Lo que pasa es que ustedes tienen que, uno sabe que cuando arranca un padre y una mamá va a hacer empresa, pues tienen, de pronto empiezan incluso con unas familias muy jóvenes donde los tres hijos se aman y se quieren, tienen 7, 9 y 11 años. Pero es que eso después ya no es una, no es, puede que ese padre se lo pase a esos tres hermanos pero es que esos tres hermanos se casan, tienen hijos y al final esto es una comunidad de primos y de pronto los primos, de pronto unos ni viven en el país, ya viven afuera, su cultura cambia y dígame pues cómo nos ponemos a armar ese ejercicio si no nos habían dejado unas reglas claras para hacerlo. ¿El consejo creo que tuyo debe ser el de construir protocolos de familia para evitar los problemas? Acuerdos empresariales de familia con propósito de cómo manejar estos negocios y para dónde vamos. Y ahí logramos que persistan en el tiempo. Persistan en el tiempo, por lo menos nos dan una garantía mejor. Ese es el mensaje. ¿Qué otro mensaje le puede dar a la gente que nos escuche en Colombia y el mundo? No, en este momento, optimismo, no parar de movernos, hay que seguir estudiando, coger estas empresas, apasionarnos por la idea que tenemos, creer en ellas y mantener un equipo formado para salir adelante. María Isabel, el pensamiento al aire te agradece la presencia aquí. Antonio, mil gracias a ti. Ejemplo para la gente de lo que podemos mejorar en condiciones adversas, de que no todo está perdido y que tenemos un futuro a disposición nuestra. Nada está perdido, lo que tenemos es ganas de seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Gracias a ti. Gracias a ti.